Muy buenas noches a todos y a todas los que nos ven por nuestro programa plataforma en el canal TVX. Estamos a día miércoles 27 de noviembre, ¿verdad? Súper rápido, creo que a todos y a todas. Se nos ha hecho un año súper rápido, esperando que estén muy bien en sus labores, en sus familias, en sus proyectos personales. Casi, casi terminando el año, que ha sido también un año bastante movido, ¿verdad? Hemos tenido elecciones, hemos tenido cambios a nivel mundial y también otros cambios a nivel, creo que personal. Así que esperamos terminar este año de una buena manera. Recordándoles las fechas, ¿verdad? En estas fechas también se conmemora el Día Internacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, ¿verdad? El día 25 de noviembre. Ese es el tema de esta vez. Vamos a hablar sobre el 25 de noviembre en El Salvador. Cada año se conmemora, ¿verdad? El Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres desde hace 25 años, ¿verdad? Desde hace 25 años, Naciones Unidas decretó este día como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también en el marco de un asesinato que se dio a las hermanas Mirabal en República Dominicana en 1960. Así que desde esa fecha, esta es una de las fechas más emblemáticas que tienen las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que trabajan para prevenir y erradicar la violencia en todas sus modalidades. Pero en El Salvador, ¿qué sucede en relación a la violencia contra las mujeres? Bueno, hay varios datos que vamos a compartir en este programa y que también han sido compartidos por la Asamblea Feminista, la Resistencia Feminista, la Red Feminista de El Salvador y también otras organizaciones. Este 25, este lunes 25, se desarrolló en San Salvador, desde la Universidad de El Salvador, desde la U.S. hasta el Parque Cucatlan, una marcha. Cada año se hace una marcha. Pero esta particularmente tenía algunas características. Una, estamos en medio de un régimen de excepción. Muchas personas están con mucho miedo a salir a protestar o hacer acciones de calle, ¿verdad?, para visibilizar diferentes problemas sociales. Entonces, estamos en medio de un régimen de excepción en El Salvador y dos, también en esta ocasión se unieron todos los grandes colectivos de mujeres diversas, mujeres feministas, mujeres organizadas de El Salvador. Los grandes grupos que fueron, ¿verdad?, la Asamblea Feminista, la Red Feminista y la Resistencia Feminista. Aquí estamos hablando de más de 100 organizaciones de mujeres y también feministas independientes. Y aquí tenemos una amplia gama de mujeres, ¿verdad?, desde obreras, campesinas, ecologistas, trabajadoras sexuales, mujeres trans, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres artistas, mujeres políticas, mujeres periodistas y todas también las trabajadoras del hogar, que son las cuidadoras, ¿verdad?, que se les paga por cuidar nuestro hogar y nuestros hijos y nuestras hijas, también organizadas, personas de sindicatos, personas vendedoras por cuenta propia o vendedoras ambulantes del centro de San Salvador, mujeres jubiladas, mujeres de COSABI, doctoras, enfermeras, maestras. Entonces, tenemos una infinidad de mujeres que desfilamos este lunes 25 de noviembre por las caídas. Pero, sobre todo, estamos haciendo un llamado al Estado salvadoreño a que resuelva los problemas de las mujeres, problemas concretos que vamos a compartir y que seguiremos compartiendo, porque seguimos alzando la voz por todas las mujeres que no lo pueden hacer. Primero, decir, hablar sobre los feminicidios. En lo que va del año 2024, tenemos reportados 36 feminicidios en El Salvador. Estos han sido por parejas o exparejas de estas mujeres, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormuz. Son 36 feminicidios en el que se dice el país más seguro del hemisferio. Entonces, ¿realmente es el más seguro del hemisferio cuando hay feminicidios? Porque podremos erradicar algunos tipos de violencia, pero en el caso de la violencia contra la mujer, no se ha erradicado. Al contrario, se mantiene en la cifra. Además, desde junio del 2023 a mayo del 2024, se han reportado 20,950 hechos de violencia sexual en El Salvador. 20,950 hechos de violencia. Estamos hablando que en el periodo anterior habían sido 25% menos. Pero estamos tendiendo a una tendencia a la alza de este tipo de hechos y además una invisibilización del problema. Están violando a nuestras niñas. Están abusando de nuestros niños y niñas. Están violando y abusando mujeres también, adultos. Y este es un problema social. Muchas de nosotras que trabajamos en comunidades y que andamos en comunidades rurales, ¿verdad? Encontramos graves problemas en comunidades donde son los mismos familiares que están abusando de las niñas, de las adolescentes. Y hay embarazos en adolescentes. Este es un problema del que pocos quieren hablar y que además está siendo invisibilizado por las autoridades. Uno de los grandes problemas que se tiene durante este año en materia de violencia contra las mujeres es que no hay datos. Nadie quiere dar datos alrededor de la violencia que están sufriendo las mujeres. No los da fiscalía, no los da policía, no los da el CONAPINA. Y con eso creen que están invisibilizando. Pero los problemas ahí están. Entonces, una de las grandes exigencias que se tienen desde el movimiento de mujeres salvadoreñas es que necesitamos los datos. Uno, porque sirven de base para la política pública. Pero además, también reflejan la realidad de Salvador. No podemos hablar que somos un país seguro cuando hay mujeres asesinadas, cuando hay mujeres violadas y mujeres abusadas. Entonces, está siendo un estado hipócrita. También la violencia sexual en niñez y adolescencia, como lo decía, ha sido invisibilizada. De entre abril y diciembre del 2023, se tuvieron 5,430 reportes de hechos de violencia sexual hacia niñez y adolescencia. Entonces, aquí es importante decir que estos son datos recopilados por el Observatorio de Derechos Humanos de El Salvador desde el IDUCA. Porque además, el CONAPINA, el CONAPINA, el Consejo para Niñez y Adolescencia de El Salvador antes, el CONA, cerró desde mayo de este año, del 2024, el sitio web de estadísticas. No podemos tener acceso a datos estadísticos oficiales en relación a la violencia que se ejerce sobre niñas y adolescentes. Entonces, muchos y muchos están trabajando a ciegas y además están queriendo obviar un problema que existe. También otro de los grandes problemas que las mujeres están enfrentando en relación a todos los tipos de violencia son las desapariciones. 10,144 mujeres han sido reputadas como desaparecidas en los últimos ocho años. 10,144 mujeres. Es decir, hay un problema serio y un problema social. Y se sabe que las desapariciones pueden ser infinidad de causas. Puede ser la trata de personas, puede ser el tráfico de personas, puede ser la extracción de los órganos, puede ser feminicidios, puede ser esclavitud, puede ser violencias interfamiliares u otras razones. Pero de esas mujeres no se tienen datos. Nadie sabe dónde están. Un país que no busca a esas personas es un país que está siendo hipócrita. Y es grave. Y es una de las exigencias más grandes que tiene el movimiento feminista, hablar sobre las desapariciones, pero también hablar sobre las madres buscadoras. Hay un grupo de madres organizadas que están buscando a sus hijos, a sus hijas. Y el Estado sonoreño lo que hace es obviar el tema, no asistir a las audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que obvia el tema, quiere ignorarlo, perjudicarlo para que desaparezca, pero no es así. Tenemos un caso muy emblemático que es la mamá de Carlos Abarca. Ella se llama Eneida Abarca. Es una señora muy valiente que está haciendo muchísima incidencia para que le ayuden a encontrar el paradero de su hijo. La Carlos Abarca ha desaparecido desde el año 2022. El que no se tiene datos, desde que tampoco policía y fiscalía quiere dar información. También las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, señalan el alto costo de la vida. Y que las políticas económicas y las políticas también de desalojo sistemático en el centro de San Salvador, en Sur City y en otras zonas del país, está afectando gravemente a las mujeres. El aumento de la canasta básica en el 2024, donde la canasta básica subió 47.52 en la zona urbana y 59.67 dólares en la zona rural, afecta sobre todo a las mujeres. Estamos hablando de un incremento en el costo de la vida, de que las mujeres están aún rebuscándose más para llevar el sustento a sus casas, que las familias han tenido que recortar gastos, pero también recortar tipos de alimentos, hablando de eso que puede incidir en las tallas poblacionales, pero también puede incidir en la eficacia que se puede tener en los trabajos, en los estudios y demás. Así que es un tema del que tampoco se quiere hablar. Existe una falta de seguridad alimentaria en El Salvador debido a la crisis en la producción agrícola y a los permisos ambientales desmedidos que se están otorgando en el país. Aquí, una realidad que las mujeres, como siempre, estamos viendo de una manera visionaria. Sabemos que si no hay producción agrícola, no hay alimentación. Y todo lo quieran resolver solamente con los agromercados o también importando. Y no solamente bastará con eso. La seguridad alimentaria es algo más amplio que nos tiene que importar a todos y a todas. No basta con tener agromercados, sino que también basta con que el país se vuelva autosostenible para alimentar a su población. Así que las exigencias, sobre todo planteadas por las organizaciones, son las siguientes. Queremos información pública sobre la violencia hacia las mujeres. Queremos datos estadísticos de lo que está pasando, qué fenómenos, a dónde, a quiénes, y también por qué sabemos que hay realidades en los territorios. Dos, la aprobación de una ley de soberanía alimentaria que garantice el acceso a los alimentos de todas las familias salvadoreñas. Ya hemos hablado de este tema sabiendo de que no hay suficiente alimento y que la crisis del próximo año se avecina bastante fuerte. Tres, pedimos la penalización del aborto, sobre todo en sus cuatro causales. Una lucha que se viene por muchísimos años en el país. La implementación de una educación integral en la sexualidad, donde podamos también por este medio proteger a nuestros adolescentes, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, ¿verdad? Que están experimentando, pero que también pueden llevar a prevenir embarazos masiados, enfermedad de transmisión sexual, y que por tener una falsa moralidad en El Salvador no lo hablamos. Así que es una exigencia de educación integral para la sexualidad. También pedimos y exigimos alternativas para las mujeres desalojadas en los mercados y en las zonas agrícolas. Como ya lo hablamos, sobre todo en el centro histórico de San Salvador, donde han habido desalojos inhumanos por parte del CAMP, donde les quitan su mercadería, no les dan opciones, sino que las dejan sin el sustento de dinero. Y finalmente pedimos el reconocimiento de la identidad de las mujeres trans y un alto en los discursos de O.O., donde criminalizan a las defensoras de derechos humanos, a las periodistas, a las personas trans, a todas las personas que trabajamos en todos los derechos humanos. Un discurso de odio que conlleva acciones, no solo en redes sociales, sino que también en víctimas. Por lo tanto, hay personas perseguidas, acosadas y también exiliadas de El Salvador por ese tema. Y también personas capturadas y en privación de libertad. Y muchísimas personas autocensuradas que han dejado de hablar de los diferentes temas de interés o de los temas que les aquejan por el miedo que los persigue el régimen. Por el miedo a que el oficialismo también toque sus puertas y se lleve a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, a sus esposas. Para volver a esa década terrible de los ochocientos. Entonces, en este 25 de noviembre, nos dirigimos a todas las mujeres. A todas las mujeres que están siendo acosadas por los CAM en las diferentes municipalidades. A las trabajadoras municipales que están sufriendo toda esa reorganización territorial que han sido despedidas. A las maestras, a las doctoras, a las enfermeras, al personal de salud que ha sido perseguido por asistir a las marchas grandes. También a las madres que buscan, a las madres buscadoras, a las madres que han tenido un feminicidio en su casa, en su familia. A las madres que buscan justicia. A las obreras, a las campesinas, a las trabajadoras sexuales. Y les queremos decir que este gobierno no va a tener nuestro silencio. Sabemos muchas que seguiremos trabajando para que cada uno de sus problemas sea escuchado y además sea visibilizado. Las mujeres de las organizaciones feministas marchamos también para dar un mensaje al mundo. De que haya un enorme retroceso en materia de atención a las mujeres en el Salvador. Han desarticulado ISDEMI, han desarticulado Ciudad Mujer. No existen políticas públicas especializadas, novedosas, de vanguardia, para la atención a las mujeres. Aquellos programas sociales que existían han quedado en el olvido. Y eso impacta sobre todo en las mujeres que están siendo precarizadas. Además, no se reconoce la economía de cuidados o los trabajos de cuidados como un aporte a la economía. Totalmente invisibilizado. Todos esos trabajos que realizamos en el hogar para que se mantenga un ecosistema en el grado, donde haya ropa limpia, comida hecha, limpieza, orden, no se ven como un aporte a la economía. Las mujeres también exigimos un alto a la violencia laboral, alto a los despidos injustificados. Ustedes saben todo lo que conlleva que una mujer en el sistema público o sistema privado sea despedida. Deja sin sustento a todo un grupo alrededor porque se sabe. Además, que las mujeres somos mucho más responsables en el tema de manutenciones y de cuidado del lugar que los hombres. Así que estamos solicitando y exigiendo a las autoridades que vuelvan de nuevo a tomar el rol que les corresponde de creaciones de políticas públicas. También pedimos que se cese el acoso hacia las defensores de derechos humanos, hacia las litigantes que hacen trabajo de defensa de los derechos humanos. También dejar en paz a las organizaciones que sigan haciendo su trabajo en territorio. Dejar de estigmatizar con términos que ni existen como la violencia de género. Creando enemigos imaginarios. Haciendo un gran discurso de odio para que las personas señalen, acosen, persigan. También dañen el humor, la intimidad, la imagen de las defensoras de derechos humanos. No podemos, además, seguir naturalizando el embarazo en adolescentes. Este es un problema serio en el que todos y todas debemos tomar cartas en el asunto. Tampoco permitir que nos quiten la jurisdicción especializada en prevención y atención a la violencia corporal. Que es algo, un peligro latente que lo quieren hacer. Necesitamos políticas públicas que nos garanticen la no discriminación y la no marginación de mujeres. Necesitamos tener garantías para no irnos del país. Así como muchas mujeres inmigrantes también se han tenido que ir del país. Y entre otros mundos. Así que un saludo a mujeres a través de las mujeres de todo el mundo. En este 25 de diciembre sigamos trabajando en el militar superior. Sigamos trabajando por el ser la boca. Y no dejáis que no, no estamos. No.